En Villa Ballester el chino Marcos René Maidana defiende la corona super ligero AMB ante el ruso radicado en Madrid Peter Petrov. Estuve tres meses entrenando así que por eso voy a ganar esta pelea porque el entrenamiento es muy importante y siempre te lleva a una victoria. ¿Qué clase de combate imaginás en base a lo que viste del ruso? Bueno, el ruso es un boxeador muy prolijo, muy limpio y bueno, bueno, salir a ganar y a golpearlo, a cortarle el camino y a pelear. ¿El hecho de pelear en la Argentina es algo muy especial después de tanto tiempo? Sí, la verdad que tenía una pelea en California y se cayó porque el rival se había lesionado y bueno, quedó la opción de pelear acá en Argentina y me gusta mucho pelear acá y muy contento de volver acá en San Martín. Queda claro que a pasear no viniste, a tu trabajo y a lo que se puede dar el viernes. No, a pasear ya estuve aquí y me gustó mucho, pero esta vez no, esta vez vengo a trabajar y pues con muchas ganas, con muchas ganas de ser campeón del mundo. ¿Es el rival más complicado de tu carrera, Maidana? Sí, sin duda, sin duda, sí. ¿Y qué vas a ofrecerle vos al público argentino que te va a dar el viernes? Pues les voy a ofrecer mi boxeo, espero que les guste mi forma de boxear y espero hacer un gran combate. A pocas horas del combate queda claro que el peso no parece ser un problema para el santafesino. Durante gran parte de la conferencia de prensa, el chino se concentró en recolectar y degustar unos cuantos alfajores. 64 mil. ¿Sin alfajores o un alfajores? Un alfajor en el bolsillo. Un alfajores o 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 un alfajores Gracias.